¿Qué es la reglamentación más importante de la Ley Orgánica de Educación? Son tres mandatos que tiene el Consejo Provincial de Educación. Reglamentar el calendario escolar de 190 días, que ya está hecho. La segunda es hacer un reglamento general de todas las escuelas, de todos los niveles y modalidades de la provincia. Y el tercero, que es el que haremos aproximadamente, es el nuevo régimen de diseño curricular para todas las escuelas. Ayer se aprobó este documento, que ya va a estar en el día de hoy a disposición de todos, que regula el funcionamiento de las escuelas. El gobierno incorpora, además de fortalecer al director de la escuela como responsable del establecimiento, ya que tenemos a todos los directores nombrados por concurso y con estabilidad, un consejo directivo escolar, que conducido por el director va a estar integrado por padres, por docentes, por estudiantes, y que van a tener también las funciones de aprobar el acuerdo de convivencia de la escuela, aprobar el proyecto institucional de la escuela, y sí tener vistas al proyecto pedagógico curricular, que eso es más técnico pedagógico de los docentes, y también acceso a todos los manejos de fondos, de recursos o administrativos que tenga la escuela, incorporando todas las voces democráticamente de la comunidad. Pero fundamentalmente también recentra a las escuelas en estos dos objetivos, de incluir a todos en el sistema educativo y desarrollar seguimientos de trayectorias y de experiencias de inclusión que permitan que ningún chico, ningún adolescente, ni en nivel inicial, ni en nivel primario, ni en nivel secundario, estén afuera de la escuela, y que esa inclusión además se haga con calidad, con todos los conocimientos, con todas las enseñanzas. El desafío que tenemos que todos nuestros adolescentes, que ya ingresan en un 100% a la escuela secundaria, puedan todos continuar sus estudios, aprobar todas las materias y concluir el 100% la escuela secundaria. Este es el desafío.